Bueno, estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra el abogado Mario Alberto Morales Reynoso, que es consejero y presidente del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato. ¿Cómo estás Mario? Buenas tardes, gracias por aceptar esta llamada. Buenas tardes, dándolos bien, gracias, y saludándote a ti y a todo tu auditorio. Pues decidimos, gracias, decidimos recurrir a ti porque vimos que las páginas de acceso a la información usuales en Guanajuato, que recurrimos mucho los medios de comunicación, pero también los ciudadanos, pues están funcionando, digamos, de manera problemática, en algunos casos no funcionando, sobre todo el gobierno del Estado, municipios, y vimos alguna información de que esto se debía a los cambios en la legislación y derivado de este nuevo sistema de acceso a la información pública. Mario, ¿qué nos puedes decir? Sí, sí, es cierto, ahora nosotros tenemos una migración en todo el país hacia la plataforma nacional y eso implicó que, de cierta manera, la plataforma sea manejada por el Instituto Nacional, que es el INAI, y el día de hoy dieron rueda de prensa donde informan que Guanajuato no ha podido ser insertado dentro de la plataforma, que estaría siendo ya funcional para lo que es Guanajuato a partir del 1. O sea, un fin de semana sin transparencia, no parece tan grave. Pero también tenemos el hecho de que aquí no hemos adecuado la ley. ¿Esto tiene que ver, Mario? Es algo que no debería tener que ver, porque realmente dentro de la ley general, que fue promulgada desde el año pasado, se establecía que si algún Estado, alguna entidad de la federación no cuenta con una ley emitida, como es el caso de Guanajuato, la ley que le compete por desaul, por llamarlo de alguna manera, es la ley general de transparencia. ¿Suple la general a la estatal? Así es, de cierta manera ahorita nuestra aplicación para el Estado de Guanajuato es la ley general, hasta el tanto no se ha emitido la ley estatal. ¿Qué modalidades contempla o qué cambios hay en base a esta normatividad general? Que me imagino que la nueva ley estatal, cuando esté lista, tendrá que replicar aquí. Sí, bueno, prácticamente las modalidades son el incrementar las obligaciones de transparencia. Estamos hablando de que son cerca de alrededor de 40 funciones o incisos de ley que tienen que ser vinculados como obligación de información pública de oficio y de cierta manera también se incluyen obligaciones especiales a los organismos autónomos, a los sindicatos, a los... ¿Los partidos? A los fideicomisos. O sea, ahí hay apartados especiales para cada uno, independientemente de las obligaciones que son generales, a cada uno de los que son sindicatos, partidos políticos y fideicomisos, se les incrementan inclusive también a los organismos autónomos. Mario, ¿ya se tendrá la modalidad de recurrir al ámbito federal cuando en lo local te nieguen una información en las dos instancias? Sí, de hecho es una opción del ciudadano, pero también es una opción del INAI, admitirlo o no. De repente he leído algo de información donde ya dan por hecho que en automático puede ser recurrido ante la instancia federal o nacional, en este caso, como si ya se le llama. Pero no, no es así. Hemos tenido capacitaciones por parte del INAI, en el sentido de que dice que solamente van ellos a atraer a su jurisdicción los asuntos que sean de carácter relevante, que realmente haya una violación importante a los procedimientos de las leyes. No es todos los asuntos que pueden ser validados allá. O sea, litigas ante el INAI si eres un ciudadano en un estado y te han rechazado tu pregunta en la primera instancia, que es la oficina de la dependencia a la que te diriges, y luego en el IACIP. Pero de entrada el INAI puede no admitir tu queja o la admite y te la rechaza en un momento dado, si no tienes la razón. Sí, lo que ellos nos han explicado, que están respetando lo que es la entidad federativa, o sea, están respetando la autonomía del Estado, en el sentido de respetar las resoluciones que se puedan emitir, en este caso por el IACIP. Pero si hubiese alguna que para ellos les llamara la atención, ellos pueden atraer esa resolución ya sea en forma oficiosa o en forma... ¿Están monitoreando entonces las consultas? Ellos, no tanto la consulta, sino los recursos, sí van a poderlos estar monitoreando, pero también puede ser a instancia de partos, o sea, si alguien no está conforme con la resolución, puede instar al INAI, pero también independerá del INAI la valoración del procedimiento, porque si no, se estaría violando ahora sí que el término de la autonomía del Instituto y del principio de definitividad, porque nuestras resoluciones en esta ley que fue ya derogada y en esta ley que está en proyecto, pues deben de ser definitivas. O sea, digamos que para el día de hoy la ley estatal está derogada. Sí, exactamente. Tenemos que hacer una nueva ley. ¿Qué le pasó al Congreso? ¿No fue tiempo suficiente para que discutieran y aprobaran la nueva ley en el plazo del 5 de mayo? La propuesta la hicieron del día 17 de marzo, se envió una iniciativa de ley. Así apenas... La firmaron todos los magistrados del Poder Judicial, la firmaron los diputados y la firmó el gobernador. Hace 10 días, o sea, ya barriéndose en el plazo. No. Ah, 27 de marzo, perdón. Hace un mes, más de un mes. Estamos hablando de un mes y casi 20 días, un mes 20 días, 50 días. Y pues yo realmente no conozco los procedimientos que se manejan en el Congreso. No sé qué sucedería, pero bueno, insisto mucho, no estamos sin ley porque nos está aplicando la ley general. Muy bien. Mario, el lunes se restablece y veremos ya todo normal en los portales de transparencia. Sí, o sea, eso fue lo que dijo hoy en rueda de prensa el INAI, salió en la rueda de prensa donde nos explicaban que... Aunque todavía no haya ley, porque parece ser que la quieren hacer en lo que resta de mayo. Sí, se leía una nota que hablan de lo que resta de mayo, yo estaba leyendo también que en el Congreso hoy tienen metodos de trabajo respecto a la legislación en transparencia. ¿No es nada más una homologación de la federal con el estatal o hay que ver matices locales? Hay que... no tiene que ser homóloga, tiene que tener ciertos matices, pero quiero clasificarte que ya la propuesta de ley ya fue analizada por el INAI y ya fue... ¿Palomeada, digamos? Así es, o sea, ya realmente la iniciativa nada más está para lo que son los trabajos legislativos. Hay ciertos detalles que pueden corregirse. Por ejemplo, esta ley, en la propuesta que se había presentado, no venía el plazo de resolución de los recursos por parte del instituto. Ya se hizo una observación por parte de nosotros en el sentido de que se tiene que señalar un plazo. Es parte de lo que tienen que trabajar. Nosotros como instituto propusimos que, así como ha habido en otros estados, la reglamentación de los notarios públicos en materia de transparencia, bueno, también es una propuesta del instituto que también los de los diputados, ellos dispondrán si son válidos o no lo que hemos hecho. Muy bien. Bueno, Mario, pues te agradezco mucho que nos hayan tomado. La llamada era importante conocer esto que está pasando en estos momentos y la gente que quiere entrar a los sistemas de acceso sepa, bueno, que esto es temporal y que se va a solucionar. Pero pronto nos vemos por acá en el estudio, ¿te parece? Claro, sí. Ya cuando tengamos nueva ley para comentarla. Perfecto. Con todo gusto, Anolo, y me da gusto saludar a tu auditorio. Gracias. Nada más recapitulo. Estamos con ley, no estamos sin ley de transparencia y opera la federal. ¿La tienes tú en tu página? En las páginas, los portales existen todos, existe el portal del YACID, del… Pero ahí aparece la ley federal, la ley general, pues. La ley general, sí, existe la página, sí debe estar, y si no, la acomodamos, la ponemos a disposición de la escanea, pero sí debe estar ahí la ley general. ¿Qué es la que está vigente en estos momentos en Guanajuato? Ante la carencia de una ley estatal de transparencia, de acceso a la información pública. Gracias, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, el abogado Mario Morales Reynoso. Vamos a una pausa. Wendy Pérez nos tiene un reportaje de teatro en donde todo cabe.